Tenía apenas 8 años cuando ya se enfrentaba desde un estrado a la masa de militantes apristas congregados en la Plaza de Armas de Trujillo por la presencia de su líder Alan García. El niño de entonces ahora se ha convertido en hombre y tiene la misión de devolverle al Partido Aprista el sillón municipal de Trujillo que le arrebató en el 2006 Alianza para el Progreso. ¿Pero quién es el electo candidato del Partido de la Estrella? Luis Carlos Santamaría Mec actualmente se desempeña como regidor provincial de Trujillo, es abogado y magíster en gestión pública, hijo del exalcalde de Trujillo y exembajador del Perú en Venezuela en la gestión aprista Luis Santamaría Calderón. En los comicios internos realizados el domingo, Santamaría Mec se impuso a la lista de Juan Namoc con más del 80% de votos. Su lista a la número 2 obtuvo 5.848 votos contra 1.451 de su contendor Namoc Medina de la lista 1. El ganador sufragó en el casino municipal en Trujillo y el perdedor en el local partidario del Distrito de la Esperanza. A diferencia del proceso de febrero, en este momento las veces se han instalado desde temprano en muchos lugares y así con bastante naturalidad y hay bastante fluidez en el proceso y como solamente se tiene que marcar un solo número, escribir un solo número, ya el proceso no dura mucho, así que las cosas se están dando mucho más rápido. El candidato que salga elegido el día de hoy por el partido ya automáticamente es el candidato del partido aprista porque estamos dentro del periodo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones que empezó el 8 de abril. Pero este triunfo no tomó por sorpresa a nadie. Ya desde su presentación como precandidato gozaba del respaldo de la dirigencia nacional, tal como se muestra en esta fotografía tomada en Lima. En Trujillo también se escucharon voces que lo señalaban como el reemplazo del renunciante Daniel Salaberri. ¿Será por su discurso de renovación y juventud? Estamos demostrando que he sido el candidato del pueblo, de las bases apristas, de la juventud, de todos los estamentos y de los independientes sobre todo que han acudido a votar. O sea, eso nos alegra muchísimo. Para hacer algo de cifras, en las elecciones internas participaron un total de 7.307 militantes y simpatizantes. El total general fue 80,03% a favor de Santa María y 19,97% a favor de Enamog. En los distritos también lo superó con los porcentajes. Trujillo, 69%, Simbal, 99%, Víctor Larco, 94%, Florencia de Mora, 95%, Huanchaco, 87%, Poroto, 52% y Salaberri con el 61%. Según el presidente del Tribunal Electoral Regional de la Libertad, Juan Luján Burgos, en la provincia de Trujillo se instalaron más de 100 mesas repartidas en los distritos de Trujillo. A los rivales políticos hay que verlos a todos por igual, tratarlos con el mismo respeto, tanto a los pequeños como a los grandes. Si bien es cierto, hay muchos que ya vienen trabajando hace más de dos años sus candidaturas, nosotros tenemos pocos meses, así que hay que trabajar con doble esfuerzo para demostrarle a los trujillanos cuál es la propuesta del APRA. Tras conocerse los resultados, Santa María Med llegó al local central del partido aprista peruano en una caravana. También en su cuenta de Facebook expresó que su compromiso es con Trujillo.